Fíjate, hasta aquí estás viendo un hombre con caspa y se nota esas escamas, esa piel muerta blanca, blancuzca arriba de la piel ¿no? Si lo vemos más de cerca, porque la caspa da al hombre y a la mujer no distingue, pues en el pelo de una mujer puede verse combinado con piel muerta dentro del cuero cabelludo, ambas de esas condiciones se llaman caspa, pues la caspa puede afectar a una persona en el pelo ¿no? Si afecta a la persona en el pelo, pues le llaman caspa ¿ok? Ahora, si afecta en los ojos o afecta en las orejas o afecta en el pecho que también da o en la frente, entonces ya no le llaman caspa, los dermatólogos le llaman dermatitis, que quiere decir inflamación de la piel, itis es inflamación, derma es piel, dermatitis seborreica ¿ok? Es como de un sebo, de un tipo como de aceite o grasa que produce el cuero cabelludo ¿no? Así que le llaman caspa si es en el pelo o le llaman dermatitis seborreica, si es en otras partes que no es el pelo ¿no? Pero es como decir el mismo perro con distinto collar ¿no? La caspa ocurre cuando han habido condiciones de calor o frío excesivo, usted pasa demasiado calor, un día de esos demasiado calurosas o entra a un ambiente de esos demasiado frío, le sale caspa o cuando la persona ha pasado mucho estrés, un estrés, tiene fatiga o cuando la persona ha tenido mala calidad de sueño, le sale caspa o cuando ahí se ha observado entre los médicos que los pacientes de epilepsia que es una condición del sistema nervioso que le dan ataques epilépticos o las personas que tienen Parkinson que también es del sistema nervioso padecen de caspa y se ha observado también que las personas que tienen un ataque al corazón o una embolia cerebral que es como si fuera el ataque al corazón pero en el área del cerebro ¿no? o que han tenido un accidente también le sale caspa y también han observado que los alimentos agresores que son esos alimentos cuando usted come un alimento que le dispara la glucosa por las nubes, si usted quiere saber cuáles son véase los episodios de MetabolismoTV de alimentos agresores donde inclusive le estoy enseñando cómo usted detectar sus propios alimentos agresores con la ayuda de un glucómetro, una cosa maravillosa, algo que la ciencia no sabe, hay alimentos que nos disparan la azúcar peor que un diabético y son los mismos que nos engordan pero también son los que causan un estrés severo al cuerpo ¿no? y se ha observado también que las deficiencias si la persona tiene deficiencia de vitaminas que son cruciales para crear la piel como decir la vitamina D que es la vitamina del sol, la vitamina C no hay piel sin vitamina C porque se usa para hacer el colágeno que compone la piel, o sea si hay deficiencias severas como dice la vitamina D o C o vitamina B12 que afecta al sistema nervioso viene la caspa eso si lo ha observado la ciencia ahora si uno mira toda esta escena aquí pues tiene usted que darse cuenta que lo que está principalmente detrás, detrás de cualquier condición de caspa es una sola cosa, estrés. Esa caspa no es otra cosa que unas escamas, son escamas de piel muerta y son piel muerta porque cuando la piel no se puede regenerar bien no puede ser reemplazada, usted se le va cayendo la piel y sale piel nueva, se le cae la piel y sale piel nueva ese es el ciclo de vida de la piel. Cuando una persona tiene mucha caspa o lo que llaman dermatitis seborreica realmente lo que trae detrás de eso es alguna condición estresante que de hecho tiene solución. Mi recomendación es que si usted tiene una condición de caspa que viene que no sabe que ocurre y demás debe usted ver el episodio número 1043 que se llama trucos para tranquilizar el sistema nervioso, debe usted ver el episodio 1572 que se llama lo que evita el estrés y lo que lo elimina. Ahora una solución para la caspa inmediata ya después que la tiene es que usted debe tratar de evitar los champús que da la medicina porque todos son a base de unos químicos muy fuertes que están diseñados para matar un hongo que ellos han observado que es el hongo que está presente cuando hay caspa. La forma fácil de acabar con una infección de caspa no una infección con mucha caspa es fácil es esta, usted toma dos cucharadas, cucharadas, cucharadas de limón limón o lima, dos cucharadas, no dos cucharitas, dos cucharadas y se da un masaje en el cuero cabelludo, en el pelo. ¿Qué hace? Que esas cucharadas de limón o de lima tienen un ácido, es un ácido que inclusive incluye el ácido de la vitamina C y ese ácido restablece el pH correcto y automáticamente para la infección de hongo porque ese ácido que contiene mata los hongos también, así que mata el mal asesia. Así que usted usa dos cucharadas y se da una buena restregrada en el cuero cabelludo con zumo de limón, ¿ok? Pero luego se limpia eso y toma una cucharadita de limón en un vaso de agua y con eso se enjuaga, o sea primero se echa dos cucharadas puras para matar el hongo y limpiarla y acondicionar la piel y después una cucharadita en un vaso de agua y con eso usted se enjuaga y ahí usted tiene una solución inmediata y natural, porque la verdad te vedi un poco.